Catarino González nació en el entonces rancho de Quimichis de Quimichín, de la prefectura de Acaponeta, el 28 de diciembre de 1874. Muy pronto, llegaron numerosas fuerzas rurales y un actuario para despojar a los quimicheños de sus tierras y dárselas a los hacendados. Fueron brutalmente repelidos y castigados con golpes, azotes y apaleados por los rurales, obligándolos a dejar sus tierras y sus casas. A causa de esta injusticia, muchos quimicheños, entre ellos Catarino y sus hermanos, tomaron las armas y se declararon en formal rebeldía contra el gobierno. El 21 de julio de 1907, tuvo un encuentro en el Cerro del Chabarín, con los hombres del cabo segundo de rurales Blas Carrasco, logrando escapar herido Catarino. Mientras estaba en cama y se recuperaba de sus heridas, indefenso y desarmado, el subprefecto de Tecuala, Enrique Mérida y varios rurales, le descargaron sus armas dándole 17 balazos, pudiendo así matarlo un 6 de septiembre de 1907. 1907.